Es una película robasiestas. ¿Robasiestas? Ahora ya, sí. Ahora ya se ha convertido en una película robasiestas. Te vas a echar la siesta, un domingo por la tarde, con el pijama ese de pelotillas, ¿sabes? O sea, que vas muy loco, que dices, hoy me da igual. Hoy me la juego. Es que hoy, cuando me levante, que me presentan a mi familia otra vez, que no los voy a conocer, ¿no? Y de repente pones la tele, están poniendo Kill Bill, muerte a la siesta, te quedas, te quedas, te quedas, te quedas, te engancha. Es una de esas películas, pasa con muy pocas pelis, pero es una de esas películas. Y si te ponen las dos seguidas, te han hundido la vida ya. O sea, el domingo lo tienes, está para tirarlo ya. Y a Toño y Moreno también. Están los sábados y los domingos. Claro, no, todo, 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 todo. Te hunden, te hunden la vida, te hunden la vida. Estoy de acuerdo. Imagínate, entre una TV movie de estas holandesas, de alguna cadena, ¿no? Y Kill Bill. A mí es que me ha robado la vida y las siestas y las noches y muchas cosas. Me ha robado muchas cosas que me las ha robado para dármelas, en realidad. O sea, que es un poco así... Te ha hecho ahí un Robin Hood, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, nunca lo hubiera definido mejor. Me ha hecho eso por las sensaciones que me provocan, los sentimientos. Y porque, no sé, a mí no sé qué tiene esta peli que me hace sentir muy cómoda en esta locura de Tarantino. De matar gente. De matar gente, que es lo raro. Muy cómoda entre psicoquillers, ¿no? A lo mejor, Berta. Sí, ha conseguido que yo me sienta cómoda, que no me sienta rara, que me pueda meter directamente en el papel de ella y lo entiendo. Y en ciertas secuencias y en ciertas situaciones es que no veo otra salida. O sea, es que yo estoy ahí como pez en el agua. Tú estás a gustito, ¿no? A gusto. Y no soy violenta, nada, nada, nada. O sea, no he matado una mosca, pero sí, me lleva a un sitio. Pero que la ves con una catana de peluche, a lo mejor, ¿no? Abrazado a una catana de peluche, ves la película, ¿no? No, no, es verdad que es una peli que tiene algo, tiene una esencia, no sé qué es, no sé qué es, en la que la violencia no parece tan violenta. En la que la violencia es como guay, es violencia guay. Es violencia molona. Es bella. Sí, la violencia es bella. Hay belleza matando a gente en esta película. O yo, por lo menos, lo veo. Entonces, claro, queda un poco fuerte, pero... ¿Qué te pasa, Juan? Que estáis muy equivocados. Ah. Bueno, pues para eso existes tú, Juan, para reconducir al universo en su lado correcto. Es que no es una película violenta. Ah, que no es violenta. No. Vale. No, ¿en serio? Vale, vale, vale. Es de amor. No. Es una película de descubrimiento interior. Mira, todos los gafapastas hacen lo mismo. O sea, da la película que sea y enseguida decís, no, esta en realidad es la... Es una tía que coge una katana, se pone toloca ahí a matar gente. Y por eso hacemos este programa, a lo mejor. Claro, sí, es verdad. Acabo de cargar toda la esencia de Cine Mascopato, es verdad. Gracias, Arturo González Campos. Entonces, ¿en qué sentido desarrolla tu propuesta? O sea, en el budismo, que es a priori una... Se va a hacer largo, eh, Berta, ya te lo... En el budismo, sí, ha empezado... Vale, bueno. Ha empezado fuerte. Que es a priori una religión no violenta. Existe, sin embargo, parte de la catarsis que te lleva hacia la... Parte de la catarsis que te lleva hacia la iluminación, que consiste en derrotar al enemigo interior. ¿Vale? Vale. Hasta aquí me seguís, ¿no? Sí, bueno, hasta ahora es fácil, es como un videojuego. Al final hay que matar al gordo calvo que te sale, ¿no? Sí, vale. Vale, vale. Entonces... Yo lo voy a explicar un poco para... Dentro de la derrota del enemigo interior, tú tienes que hacer frente a los cinco enemigos interiores que simbolizan el ego que tú tienes que destruir para llegar a la iluminación. Entonces, esos cinco enemigos, casualmente cinco, son el orgullo, la ira, la duda, la ignorancia y el apego. Ajá. ¿Está aquí bien? Vale, es que me está empezando a encajar lo que dices y estoy asustado. Bueno, ¿cuántos enemigos de verdad tiene que derrotar ella? Las cuatro víboras y vil. Y vil. Eso es. Ah, ojo, eh. Ojo, eh. Ojo. Ojo al señor escritor, eh. Y cada una de las víboras representa a una parte de esa filosofía budista, de esa derrota del enemigo interior. Entonces, la primera de las víboras a la que tiene ella que derrotar, que es casualmente la que derrota al final de la película, sabemos desde el principio que ya lo ha hecho. Que ya lo ha hecho. Por eso, si un hombre aparece tachado, es precisamente a Orenishi, que es la que simboliza el orgullo. Por eso a ella, cuando nos representan su pecado capital, es precisamente ese. Es el orgullo. El orgullo es lo que le hace a ella más débil y por eso asesina al hombre en la meeting board. Porque se ha metido con sus ascendentes y con qué... Bueno, porque la ha llamado sangre sucia, básicamente. La ha llamado sí, sangre sucia, efectivamente. Sí, eso es. Eso es. Y la otra coge una katana y además es maravillosa. Bueno, ya nos metemos escenas, ¿no? Pero es maravilloso cómo está Lucy Liu en esa escena, que después de cargarse al tío, echa un discurso con una sonrisa encantadora, como de azafata de congresos, diciendo, y por supuesto, yo voy a admitir todas las opiniones que todos tengáis, tal, con la cabeza del tío en la mano, y tal, como diciendo, bueno, pues que estamos aquí para charlar. Al final lo que le ha hecho es un blog. Le ha hecho un blog, sí, 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 le ha denunciado, le ha denunciado. Bueno, tú... Ah, no, digo, que esto de Juan me ha dejado loca. No, no, a mí también. Porque es que yo creo que la voy a volver a ver y ya me va a cambiar todo. Claro, porque yo ahora quiero saber quiénes corresponde, cada uno de los personajes, a cuál de esos puntos corresponde. Me imagino que el apego es la primera a la que vemos matar. No. Hombre, el apego será Bill. Correcto, gracias, Berta. Ah, el apego es Bill. Digo yo, porque ahí había tema que te quemas. A ver, estoy con dos redichos. Yo no. La duda es, obviamente, el personaje de Michael Madsen y la ignorancia, el personaje de Lee Driver. De hecho, todos ellos quedan retratados como cada uno de los defectos interiores a los que ella tiene que derrotar. No es en ningún caso una película de violencia. Lo que pasa es que aquí también yo veo que al final no deja de ser una película de una madre, pero de una madre, pues como todas las madres, ¿no? Que no soporta que le hayan quitado a su hija, que se la hayan sacado de las entrañas, que al principio no sabe ni siquiera que está viva. Y es una lucha de una madre por vengar la supuesta muerte de su hija. O sea, que se reduce todo más a un sentimiento que cualquier persona, bueno, todas las que sean madres se lo pueden imaginar. Y de hecho dirían, no, no, y más. Yo haría eso y más. Sí, es una película, la esencia de la que nace la película es la venganza, ¿no? Yo creo que esa es la base de la que parte Quentin Tarantino, es la historia de una mujer sometida a una terrible agresión y que a partir de ahí quiere vengarse. Es una cosa súper sencilla, una cosa que se puede resumir casi en la misma hoja en la que ella escribe la lista y sin embargo está tan llena de cosas, ¿no? Que da para dos películas y la primera de ellas prácticamente no se mete en la venganza como tal, sino que lo único que va contando es, bueno, pues pequeñas historias que se van desarrollando a raíz de eso, ¿no? Ni siquiera nos habla mucho del pasado del personaje, nos vamos a ir enterando poco a poco y sobre todo en la segunda de ello, del pasado de muchos de los personajes y el personaje más importante que es Bill, que es el que está en el título, no llega a aparecer, por lo menos físicamente, ¿no? No le vemos. Es que esa es la trampa de la película. O sea, la película todo el rato parece que no deja de ser lo que en definitiva es, que es un homenaje pues a Al-Gushia, a la Black Explotation, a todas las películas de Artes Marcia. ¿Al-Gushia? Juan, es que hay que parar cada vez, Juan. ¿Qué es el-Gushia? ¿El cine chino de los años 70 que representa de alguna forma al héroe artista marcial que es capaz de derrotar a todos sus enemigos mientras va enderezando en tuertos? A Bruce Lee, claro. A Bruce Lee, a Bruce Lee. Pero decimos la de Bruce Lee, no decimos la del Buxia. Pero es que es como se llama. Vale, se llaman así. Se llaman Buxia. No, Buxia. Buxia. Sí, bueno, de Bruce Lee hay homenajes continuos, permanentes, el mono... Nosotros no tenemos esas referencias en España, ni en general en el cine occidental europeo. Lo más parecido en el cine americano sería Charles Bronson, que es... Sí, el justiciero, tal... Sí, pero siempre parte de un presupuesto incorrecto. Las de Liam Neeson de ahora, que siempre le... Claro, las de Liam Neeson empiezan siempre con que a la hija o a un cuñado, o a un primo suyo, le han hecho una cosa que a lo mejor, yo que sé, le han aflojado las ruedas del coche y... Liam Neeson se pone todo el ojo. Y siempre hay un avión. Y siempre hay un avión. Yo siempre, siempre, siempre estoy uniendo a Liam Neeson con un avión. Siempre, 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 porque tiene tarjeta de puntos y tiene que completarla en todas las películas. No, no, ese hombre es peor que... ¿Ese hombre? George Clooney en... ¿Sería un Buxia también este Liam Neeson? Para que fuera un Buxia y enderezaran tuertos que no... que fueran arreglando el mundo en general, sería Liam Neeson contra los inspectores de Hacienda, por ejemplo. ¡Ah, muy bonito! Liam Neeson de la mancha, a lo mejor podía ser. Es que Don Quijote es el primer Buxia. Claro, es. ¿Vale? Entonces, pero en el cine occidental la referencia... Sí, aquí hay cosas. En España, ¿qué referencia podríamos tener? Booth Spencer y Tennis Hill. Bueno, en España. Sí, porque... Booth Spencer en España, sí, señor. Pero, ¿y Benito y Manolo, a lo mejor? No, no, pero... Por ejemplo, y si no nos enfadamos... Españoles, digo. ¿En qué momento de Kill Bill hemos acabado en Benito y Manolo? A ver, yo sé que el budismo es el camino, pero no... ¿No estamos yendo por rotondas? O sea... Booth Spencer y Tennis Hill tienen que arreglar un problema. Y entonces se enfrentan efectivamente a ese problema de la única forma que saben a galletazos. Sí, señor. ¿Vale? Ellos tienen unos poderes especiales que le confieren la capacidad de transformar el mundo. ¿Qué ocurre? Que normalmente los tienen desde el principio. Eso es algo que no... Se corresponde muy bien con el entendimiento del cine occidental tradicional. En el cual tú primero entiendes cómo el héroe llega a ser quien es y después haces que arregle el problema sociológico, social, el peligro físico que tenga en ese momento. Sin embargo, en el cine chino tú ya empiezas con el samurái sabiendo hacer lo que hace y arregla todos los problemas simplemente porque es su misión y luego desaparece en el horizonte. Y antes de que me lo digas tú, sí, como en el western. Claro, esas referencias de western que también... No, si es que además referencias vienen de todos lados porque es tarantino y tampoco se corta un pelo en decirlo. Nada, nada, nada. O sea, hace una sopa de picadillo que es una maravilla. Absoluta. Además es que se preocupa hasta de llevar las cintas de un millón y medio de películas que él ha visto o que le han venido ideas a la cabeza a un montador. Ya empieza con varios de los logos de las productoras de las películas en las que él se basó. Y empieza como con tres o cuatro logos seguidos. Está el The Sound Brothers, por ejemplo, que son esas películas, la yushia, que dices tú. Ushia, ushia. Las películas de Black Explotation, todo eso. Y empieza con eso y luego con un proverbio Klingon que me vuelve loco ese homenaje. O sea, es un proverbio Klingon que lo podría decir mi abuela porque es algo así como... Las lentejas están mejor de un día para otro. Algo así. Y pone proverbio Klingon y digo, claro que sí, fricazo, que eres un fricazo, tío. Y a partir de ahí, él pone todas las intenciones encima de la mesa, ¿no? Una declaración. Sí, es verdad. Lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, pues al final está todo, ¿no? Es verdad que está todo inventado. Es verdad que él no se corta un pelo al decir, yo tengo estas influencias. Y además es que hay un millón de cosas en internet que lo ves y el... Pero luego está la manera de contarlo. No me sirve que me digas que es que hay una escena exactamente igual de Bruce Lee con el mismo mono amarillo y me pongas luego al lado y me digas, va, si esto ya total... No, es que Bruce Lee en ese momento o ese director me lo contó de una manera y este loco me lo cuenta de otra. Y luego ya te puede llegar o no llegar. En mi caso... Y hace crecer al mito porque es lo que tú dices. Vale, sí, efectivamente sale Uma Thurman con ese mono amarillo y tal y dices, qué guay. Pero cómo mola la moto de Uma Thurman. La moto amarilla y negra de Uma Thurman. Perdóname que me vuelve loco. Que me vuelve loco. Que me saca el cani que llevo dentro, te lo juro. ¿Sabes por qué empieza el amarillo? El de ir al ferial. La moto ese. El de ir al ferial y estar los coches de choque. El del parking de fábrica. Ese, ese. Yo ahí me vuelvo completamente loco, de verdad. El casco ese con la raya negra. Y digo, Tarantino, tío. Muy maquinero, Tarantino. Qué de barrio eres, Tarantino, tío. Qué de barrio. Amarillo, naranja, rojo, negro. ¿Por qué te crees que vas recorriendo ese camino? Eso te digo yo. ¿Por qué te crees que...? ¿Por qué te crees que...? Eh, Juan. Eso te digo yo. ¿Por qué dices amarillo, rojo... Por las guiozas esas. Amarillo y verde, qué es? En el libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi, que por supuesto no habéis leído, no da igual. Si es que... Es que yo estaba hablando de la moto. Pero Villamoto ha dicho Villamoto. Ah, ha dicho Villamoto. Villamoto Musashi. ¿Villamoto es donde las tienen dos apartadas? ¡Muyamoto! Ah, pero moto acaba en moto. Entonces, ¿qué pasa en ese libro? ¿Cómo se llama? El guerrero va recorriendo caminos. Y su apariencia va cambiando. Por eso se cambian los cinturones. ¿Tú sabes lo de los niños que hacen karate y eso? ¿Cómo? ¿Que se van poniendo otros cinturones de colores? Sí, yo fui amarillo-naranja, fui yo. La lié gorda. Pues tus manos son armas mortales, ¿no? Sí, 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 son armas mortales. No le puedes pegar a nadie. La muerdes y te envenenas. La cuestión es que ella va cambiando de aspecto acorde a esa transformación de la que estábamos hablando antes. Por eso va cambiando de color, para que te vaya quedando claro. Claro, sí, claro. ¿Pero habláis de la moto o de Uma Thurman? No, 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 de Uma Thurman. Ella empieza de amarillo, después pasa a los tonos tierra, aunque en realidad, como la historia nos la cuentan al revés, parece que empieza de una forma y termina de otra. Claro, porque el comienzo también no puede ser más espectacular, ¿no? Ese plano en blanco y negro de la cara de ella ensangrentada, la voz de David Carradine, que él mismo dijo que era el papel de su vida y que no había hecho nada igual. Además, le rescató un poco, ¿no? Llevaba años metido en los armarios, haciendo cosas. Sí. Y al final, él hizo... Pobre hombre también, ¿eh? Qué verdad, hombre. Pero ves, David Carradine no se podía haber muerto de otra manera. Además, fue en Van Gogh, me parece, o por ahí. Sí, fue en un sitio lejano. Dentro de un armario. Claro. Qué dolor, qué dolor. Exacto. Dice, lo de los cinco puntos se te quedó pequeño al final, ¿no? Se le quedó pequeñísimo. El golpecito. Entonces, eso, ¿cómo empieza la voz de David Carradine? Que es espectacular. El disparo que le mete justo antes de decir, tu hija es tu hija. ¿Y por qué ella va vestida de blanco ahí y no funciona? Porque no había purgado sus pecados y no había llegado a la luz. Y por eso, para llegar al blanco, tiene que volver a pasar otra vez por todos esos estadios y por la moto amarilla. La moto, qué moto, qué moto. Claro, tú decías antes, a mí esta película me ha dado un montón de cosas, tal. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante para ti? ¿Por qué decías, me ha dado, pero me ha quitado, pero me ha dado, pero...? Sí, sí. Yo creo que al final es una mezcla de todo, porque no hay peli buena ni mala. O sea, son las emociones que te provoque y no... Claro. Entonces, para mí esta película, sobre todo me ha dado... A ver, no sé por dónde empezar, porque tiene tantos mensajes para mí que obvio ya esas referencias a las que hemos hecho alusión antes. Para empezar, es la historia de una madre, pues yo lo veo así, y ese desgarro interno de una madre que se ha quedado sin su hija. Es un empoderamiento de la mujer brutal. Que me parece increíble que Tarantino haga esos personajes femeninos tan bestias. En el año 2003. En el año 2003. Para mí este es mi favorito, por lo que sea. No sé, igual las mechas unen. Es que no lo sé. Es que no lo sé. La mecha une. La mecha une. La mecha une. Pero me parece increíble que haga esos personajes femeninos y que luego de repente sepamos, hasta hace nada, pues casi un poco que ha estado ahí de cómplice de Weinstein. O sea, quiero decirte... Y bueno, Weinstein es el culpable de que tengamos dos películas. En realidad, porque él quería una. Quentin Tarantino quiere una película y es Harvey Weinstein el que le dice que no, que no puede proyectar eso, son cuatro horas, que tal. Y él se replantea el montaje de la película para hacer esto que hemos visto. Entonces, yo qué sé. Entre el personaje tan brutal de ella, el soy... puedo con todo, no necesito a nadie. En la historia de la madre, la banda sonora, porque la banda sonora es alucinante. O sea, a mí me parece una banda sonora de diez. Que de hecho, es que este hombre hace primero... O sea, primero elige las músicas. Sí, sí, sí. Pero es que ese detalle yo tampoco lo tenía en la cabeza como algo... O sea, de repente lo hace al revés. Es como la escena de la secuencia final de Kill Bill cuando está con Orren en la nieve y tal, ha cuadrado la música y a partir de ahí ya decide si una se cae antes, si la otra, si va a cámara lenta, si de repente... Es alucinante. Él escribe la escena escuchando la música para cuadrarla. Es decir, al revés, efectivamente, de cómo se suele hacer en el cine. Sí, sí, sí. Exacto. Primero tiene el tema... Bueno, y se cuenta, por ejemplo, que en esa... donde el ataque de los 88 maníacos en esta película y tal, sabéis que hay un grupo japonés allí cantando enloquecido una canción muy loca y tal, y se cuenta que él entró en una tienda en el aeropuerto en Japón mientras estaba precisamente escribiendo esta historia y escuchó eso por el hilo musical y enloqueció. Dice que se fue a Estados Unidos, se tenía que meter ya en el avión y iba obsesionado porque no se acordaba, se quería acordar exactamente de la... y que desde Estados Unidos empezó a intentar, de todas las maneras, localizar a esas señoras, a esas chicas, que cantaban tal porque, de repente, durante todo el viaje de avión, había diseñado toda la escena, esa escena brutal en la sala de baile o en esa sala... La Casa de las Hojas Azules. La Casa de las Hojas Azules, eso es, que yo lo digo de otras formas. Había diseñado toda la escena, ¿no? Ese plano, secuencia impresionante que nos hace en esa... Todo iba en su cabeza precisamente porque había escuchado esa canción. Sí, sí, la banda esa de rock. Y a partir de ahí construyó todo, ¿no? Sí, a mí me parece que tiene una gran belleza esta película, a pesar de lo que hemos dicho al principio, ¿no? De lo... Aunque Juan no esté de acuerdo con lo de la violencia, pero, hombre, 500.000 litros de sangre se usaron. De sangre ardiente. Se quedaron sin sangre. ¿Se quedaron sin sangre? Sí, se quedaron sin sangre y por eso hay parte de la película que se rueda en blanco y negro dentro de la House of the Blue Leaves, en la Casa de las Hojas Azules, porque... House of the Blue Leaves. Esto activa cosas de repente. Es el traductor, ¿no? ¿Qué tienes? Es el traductor simultáneo. Y tuvieron que... Como tuvieron que utilizar agua, lo pusieron en blanco y negro para que no se viera que el agua era agua y no sangre roja. De todas formas, sí está esa versión en color, porque en Japón sí se estrena la película en color. Pero en ese trozo no, es que de verdad que... En ese trozo no, en ese trozo no. En ese trozo... En ese trozo hicieron bomba. ¿Tú crees que se quedan sin sangre y tiran con agua? Yo creo que no, pero... Eso es raro, ¿no? Ya, pero Juan, ¿sabes? Yo le dejo estas cosas en la sala de Juan. No, no, lo que dice Juan... Que luego tiene a gente en YouTube diciendo... Tiene toda la razón, Juan. Sí, sí, sí. No, no, sí. Tiene toda la razón, Juan. El erudito es Juan. Que hay gente de verdad que lo tiene en copiar, pegar. O sea, tiene toda la razón, Juan. Pues es muy interesante lo que dice Juan. Los pelotitas de Juan y Juan. Que también por las noches él hace varias cuentas. Por cierto, eso se llama astroturfing. ¿Hacerse varias cuentas para astroturfing? Astroturfing. Masturbation es un poco lo mismo, ¿eh? Para ponerte bien. Podría llamar perfectamente. Una cosa que os voy a contar para que veáis una de las grandes bellezas que tiene esta película. Aparte del amor al cine impresionante que es. Tiene que ver con la escena que decía antes Berta. En el instante en el que está Norren y Nishi y va a decir el nombre. No lo voy a decir. Y la novia. Y la novia. No se puede decir el nombre. Porque no ha salido aún. Porque no ha salido aún. Tú estás en la dos, Arturo. Ah, vale, sí. En la dos. Ya, que yo estoy trasladado a la dos. Estás a la tres incluso. Vale. Entonces, están mirándose la una a la otra. Está sonando un flamenco. Y el flamenco arranca cuando... Arranca ya de verdad y se sincroniza con la música en el momento en el que las dos puntas de las dos katanas se tocan. ¿Vale? Eso es un concepto filosófico que paso a explicaros. Bueno. Como ya habías... Lo habías dicho. Voy a ponérmelo de cine más copazo a echar un rato bueno. Bueno, pues... Además, esto lo conozco... A veces os equivocáis. Lo conozco bien porque yo tengo... Conozco una novela que se publicó en España en el año 2012. Es sobre un ladrón en Sevilla que era un espadachín y tal. Es súper buena. ¿Te la ha firmado? ¿Te la ha firmado? No me la ha firmado nunca. A ver. Pero hablas de la leyenda del ladrón de Juan Gómez Jurado, una de mis novelas favoritas del arte de los espadachín. Que yo no tengo, por cierto, porque no me han regalado. Que tú no tienes, por cierto, porque eres un sinvergüenza que luego le regalas a cualquiera por ahí los libros. Y a Berta Collado no. No, yo lo compro. A Berta se la mando. No, no, por favor. Tú fírmamela y ya está. Pero yo la compraré. Hay una manera de entender... En esa película hablas mucho de espadas. En la novela. En la novela, perdón. En la película todavía no. Hay una manera de entender cómo se relacionan dos espadachines que es extraordinariamente un reflejo de lo que ocurre en esta película. Y tiene que ver primero con el libro de los cinco anillos y después con cómo llega eso a Europa en el siglo XVII, en XVI-XVII. Hay dos tratados fundamentales sobre el arte de las grimas. Uno de ellos es de Joaquin Meyer, en el que nos habla de algo que es súper bonito y que se refleja durante toda la película. Se llama el sentimiento del hierro. El sentimiento del hierro es lo que ocurre al final de la punta de tu espada. Si tú eres capaz de trazar con la punta de tu espada un círculo alrededor de ti y dentro de ese círculo no ocurre nada que tú no sepas, entonces eres un guerrero. Entonces eres una persona que puede relacionarse con su entorno de forma que nada pueda hacerle daño. Si os fijáis, Oren tiene ese sentimiento del hierro. Por eso percibe a la novia desde fuera y ella tiene que escapar. O sea, por ahí es el momento en el que lanza la punta. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es el sentimiento del hierro, ese círculo que tú tienes alrededor de ti. Pero el sentimiento del hierro tiene una segunda parte que es la Sprechstower. ¿Vale? No te quiero interrumpir, pero es que me lo pones a un... Sprechstower y a ver si traduce. Hay que leer a Meyer en alemán porque es súper hermoso. Siempre lo digo, siempre lo digo, a Meyer no lo leas a lo mejor en rumano que pierde. Y en el momento en el que las dos, las puntas de las espadas, tú cuando vas a pelearte con alguien en un duelo a espada, haces que la punta de tu espada toque la punta de su espada. Esto me está quedando un poco gay. Y entonces... No, yo... ¿Yo? Vamos. A mí me parece súper bonito. Si no lo he notado ni yo, es que no te ha quedado gay. Vale, menos mal. Entonces, a través del roce de las puntas de las espadas... Hombre, ahora ya me estoy poniendo un poco, Juan, las cosas como... A ver. Estamos intentando avanzar, pero es que claro. En el roce de la punta de la espada, a través del acero, de ese sentimiento del hierro, se abre una cosa que se llama la ventana de comunicación. Y en esa ventana de comunicación... Ya te digo. Ah. Es que ahora ya no puedo parar. Se ha abierto la puerta. La ventanita del amor se me cerró. Es un poco lo que... No, se trata de que se abra. Entonces, tú recibes la información de tu adversario a través del contacto entre la punta de la espada. Por eso ellas dos tocan la punta de la espada. Entonces, de la vibración que te está manteniendo eso, vas a saber por dónde va a venir el primero de los ataques, que es el más importante, porque además en una pelea de espada normalmente no pasas de dos o tres golpes y acabas con el rival, que es además lo práctico, porque tú no puedes ir matando gente a cinco golpes de espada, porque cuando has matado... Porque tienes cosas que hacer. Claro, cuando has matado a todos, una katana pesa un kilo cien, un kilo trescientos, entre sesenta y setenta y tres centímetros de longitud. Entonces, ese sentimiento del hierro y esa ventana de comunicación hace que mientras tú te estás peleando con alguien, estás recibiendo la información que esa otra persona te está mandando. Y a través de esa información tú te transformas. Y por eso... Profe, tengo una duda. Claro, entonces, pero esa información que tú trasladas a través de la punta de la katana con la otra punta que está tocando el acero y que te da... ¿Tú no puedes hacer como en el póker, por ejemplo? Evidentemente. Yo soy Ren y digo que te voy a trasladar una información que es absolutamente falsa. ¿Estamos enseñando a la gente a pelear en katana? Pregunto, pregunto. Yo no sé pelear con katana, pero os puedo explicar cómo sería esto en la esgrima tradicional. Déjame que cuente una cosa que tiene que ver con eso y es el asesor que tiene Quentin Tarantino en esta película para todas las escenas de batalla. No es cualquiera, es un tío que ha estudiado el arte de los samuráis muy profundamente. Que además ha rodado películas como Tigre y Dragón, por ejemplo, que es el que ha diseñado esas peleas. Y que tiene otra de esas peleas que ha diseñado en una película maravillosa de Janji Mu que me encantaría algún día que trajéramos aquí al Cinemascopazo, que es Hero, héroe, en la que al principio de todo, y lo relaciono con lo que tú estabas contando, Juan, al principio del todo hay una pelea efectivamente de katanas en la que prácticamente durante muchísimo rato lo único que vemos es eso precisamente, ¿no? Las puntas de la katana frotándose durante muchísimo tiempo, porque los japoneses, los chinos se lo toman también, dicen, pues si no tenemos nada que hacer aquí y tal y tenemos toda la tarde para ver la película. Y están eso, mientras van cayendo unas gotas de agua sobre las katanas que confunden a los luchadores porque precisamente no pueden percibir la vibración una de otra. O sea, que todo eso le viene a Quentin Tarantino de este asesor que él mismo dijo, yo iba allí a contarle a Quentin Tarantino cómo se hacía toda la esencia, toda la filosofía y tal, y lo que me encontré, en sus propias palabras, lo que me encontré es un puto loco que lo sabe todo y que ya tenía todas las peleas diseñadas y que cuando, y que dice, el dinero más gratis que yo he ganado en la vida porque no hice absolutamente nada. Quentin Tarantino tenía toda la película en la cabeza diseñada ya. Sí, sí, de hecho, bueno, Hattori Hanzo, que es el gran maestro que hace las katanas, que le hace la katana a ella, que a mí esa secuencia me flipa cuando va a Okinaba y lo conoce y tal, es un tío que hace katanas de verdad, quiero decir, el que hace de él sí que las construye. Entonces, no se deja nada al, no sé cómo decirlo, a un ápice de libertad, de que no estuviera todo absolutamente preparado y sí, en su cabeza, pero claro, después de haberse documentado y después de haberlo creado. Fíjate una cosa, no hay nada al azar, lo que dice Berta. Él está en un restaurante de sushi porque Okinaba es el peor sitio de Japón para comer sushi, con lo cual en Okinaba nadie va a comer sushi y él lo que quería era que nadie entrara en su restaurante, con lo cual, ¿qué pone? Un restaurante de sushi. Y eso no lo sabe nadie más que el japonés que haya estado en Okinaba. Pero es que secretos de esos de la película vas sabiendo más a medida que la ves o a medida que vas investigando sobre ella. En la segunda parte, cuando la pongamos, uno de los personajes principales será Paimei. Paimei es quien enseña… Tu hermano de allí. Paimei, eso es. Bueno, mi padre. Mi padre Paimei. Y es el personaje que enseña a la novia el famoso truco de hacer así para salir de una tumba, que esto es algo que yo estoy deseando que me entierren para probar. Si lo hubiera sabido a Ryan Reynolds. Claro, claro. Es verdad. Pues se le había fastidiado a Rodrigo la película en media hora. Total. Le enseña el golpe de los cinco puntos, etcétera, etcétera. Bueno, es un personaje muy importante en la segunda parte. Paimei ya tenía dentro del propio nombre, tenía un spoiler que solo los chinos podían entender. Porque, bueno, sabéis que en la ópera china funcionan con unos personajes fijos que siempre son los mismos, ¿no? Un poco como en la comedia veneciana, que siempre salen los mismos personajes y tal. Y Paimei es el traidor, es el malo, siempre. Entonces, los chinos que fueron a ver la película, solamente escuchando el nombre, ya sabían que ese personaje era malo. Nosotros no y lo descubrimos luego a medida que la película va avanzando, ¿no? Pero digo que todo está enredado, todo está escondido en la película. En la película no hay manera de que la completes nunca, ¿no? Y eso es seguramente lo más mágico, ¿no? Esa escena nada más empezar cuando vemos la primera venganza, ¿no? A esta chica que se ha tenido, ha conseguido la vida que le habían robado a la novia, ¿no? Porque ella sí se ha casado, ella sí ha tenido una hija que tiene cuatro años en este momento. Tiene una casa llena de referencias familiares, de una placidez absoluta, vive en un barrio residencial maravilloso y de repente, pues, aparece Beatriz Quido y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede decir? Pero si lo dicen en el colegio, en el flashback del colegio, le llaman Beatriz Quido. No, 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 es que en la primera no sabemos el nombre. Sí, se dice. ¿A que no? Vale, pues he visto la segunda. Qué sinvergüenza eres. No pasa nada, la novia, no pasa nada. De la forma, estáis callados todo el programa y tenéis que, para llevarme a mí a la contraria, así... Bueno, sigue... Beatriz Quido, porque, joder, es que todo el mundo ha visto la segunda ya. Que sí, hombre, que sí. Beatriz Quido ve eso, ¿no? Y de repente hay una tristeza, hay un velo de tristeza en su cara, en la cara de Uma Thurman, que está impresionante, maravillosa. Es que lo creó, o sea, por mucho... Otra cosa, perdona, que es que al final vamos hilando cosas. El personaje es de Tarantino, sí, y él tenía la idea desde hace tiempo, pero ahí Uma Thurman echó toda la carne al asador y no solo de lo que le proponían. Uma Thurman fue creadora absoluta de ese personaje. Y él va a dar una idea de U y Q, es lo que pone al principio de la película, porque los dos diseñan, de alguna manera, esa historia. Quentin Tarantino, que le estaba tirando los tractos a Uma Thurman, diciendo, Uma Thurman, que tengo tierras. Y... De hecho, tuvo que esperarla, porque se quedó embarazada. Claro, en el rodaje de Pulp Fiction le cuenta esta historia, que además, curiosamente, es la misma historia que Uma Thurman. Sí. Le cuenta a John Travolta en la cena que tienen en el Jack Cavite Slim. Y le cuenta que ha grabado el piloto de una serie y le está contando... Y le está contando las asesinas que va a ver, ella misma, sí, 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 sí. A partir de ahí, ellos se ponen a diseñar esa historia. Evidentemente, Quentin Tarantino es el que la escribe, pero ella apoya mucho, sobre todo, el personaje de la novia, ¿no? Y a partir de ahí, lo que tú dices, ¿no? Cuando ella se queda embarazada, la espera para hacer esta historia, porque dice que sin ella no tiene ningún sentido hacer Kill Bill, ¿no? Es verdad. Bill iba a ser... ¿Qué era? Warren Beatty. ¿Warren Beatty? Warren Beatty. No, pues no, no, no. Imaginaos la diferencia, ¿no? Ves, pero todo es truqui en esta peli. Kill Bill no se traduce solo como matar a Bill, sino saldar la cuenta. Exacto, tío. Kill Bill es también salda la cuenta. O sea, todo está genio. Más luego las referencias de otra... Bueno, sale Tarantino... ¡Qué buena es esta película! ¡Sí, es muy buena! ¡Sale Tarantino! Sale Tarantino, sí, le matan. Hace un... En la casa de las hojas azules. Ahí hay una cosa, fijaos, en esa escena de la casa de las hojas azules. Ves, ella también se lo sabe el nombre. Sí, yo no. Yo lo he dicho en castellano. Muy bien. Pero vamos. Muy bien. O sea, ¿te ha entendido? Se me ha entendido. No ha hecho falta hacerte así ni nada. En esa escena, cuando están todos detrás, que hay... Sí, 88, ¿no? No. No, hay más. Ah, porque llegan dos veces. No, es que no hay 88 nunca. Pero no pasa nada. Es un nombre mítico, ¿no? Los 88 maníacos. Sí, pero... Sí, en ese sitio de baile hay más gente. Por lo menos, a ojo, a mí me parece que más de 88. Pero no sé cuánto se carga ella al final. Porque a los desmembrados les deja con vida. Sin pierna y sin brazo. Sí, que al final le salieron decimales. Pero esa gente, exacto. Esa gente cuenta. A ver... 53, 6, periodo. Entre dedos, tal, pues bueno. Nunca queda claro la gente que muere. Yo los he ido contando uno a uno. Son concretamente 69. Y eso es por algo, el 69. Por lo de tu espada con mi espada. No, Artur, es por tu espada con mi espada. Pechito con pechito y un plico con el plico. Muere en 69 y si le sumamos a Orren, pues 70 personas. Se carga en una tarde. 70 personas. Bueno, esa escena, ahora llegaremos a ella, ¿no? Porque otra de las cosas que yo creo que queda clara en esta película es que para llegar a la escena de violencia, Juan Tito y Tarantino se toma su tiempo. De hecho, en este caso ya se toma dos películas para llegar a la escena que todos estamos esperando ver, que es el del enfrentamiento de Bill con la novia, ¿no? Pero en todo caso, durante toda la película, lo que está haciendo es como retrasarnos todo el rato el momento de eclosión. O sea, la salida de los 88 mañacos y la matanza esta viene precedida de un prólogo larguísimo en el que van contando cómo ella baja del avión, cómo coge la moto esa, cómo llega al sitio. Y ese avión con hueco de katanas, por favor. Y ese avión, claro. Sí, para que tú lleves tu katana a gusto. Sí, pues bueno, como se hacían las cosas cuando el mundo iba bien. Que tú pudieras ir con tu katana en tu avión. Pero que digo que hay un continuo, y en eso también creo que es muy oriental, ¿no? Hay un continuo retrasar el momento para que cuando llegue el momento tú estés también preparado para ello, ¿no? Preparado anímicamente. Es algo que la escena, perdona Juan, y la escena esa que tú dices, a la que espera todo el mundo, ¿no? Que estamos con todos los preámbulos maravillosos, por llamarlo de alguna manera, precisamente es la que menos violencia tiene. Sin duda, claro. No voy a decir nada, que está en la dos. Así juega. Así juega, claro, claro. Pero realmente eso ocurre a lo largo de toda la película, ¿no? Él va jugando, además con los tiempos, para colocarte de repente una escena que no es tan fuerte, pero sí es interesante. Pienso ahora, porque lo decías tú antes, ¿no? La conversación que tiene con Hattori Hanzo antes incluso de subir al desván y de que le enseñe las escobas. Allá abajo hay una conversación larga, pausada, muy interesante, porque están hablando de la manera de pronunciar las cosas, tal. Pero él, Tarantino tiene ese don, ¿no? Esa capacidad. Es verdad que la mayoría de la gente sale de las películas de Tarantino diciendo ¡Wow! Ves unas cosas, tal. Pero si te pones a pensar momentos realmente impactantes, fuertes, siempre vienen precedidos de esa charla, ¿no? Hablábamos antes de cuando mata a la primera chica y antes lo mismo, ¿no? Tienen también una conversación a la llegada a la casa. Pero además con sentido de humor. Claro, llega la niña, tienen que parar otra vez la pelea. De hecho, fíjate, ahora que estás en Bernita Green, ¿os acordáis que os he dicho que ella significaba la ira? Sí. ¿Por qué ella muere y por qué fracasa en intentar matar a la novia? Porque después de haber hecho un pacto para quedar por la noche en el campo de béisbol a darse catanazos, le puede la ira e intenta matarla con los cereales. Si no hubiera precipitado eso, puede ser que el desenlace hubiera sido distinto. Pero al precipitar ese acto, obviamente, sucio, ruin y lamentable, pues lo único que le queda es morir. Claro, es que el peligro está en los cereales. Está en todos sitios el peligro. El peligro está en los frosties. El peligro está en los cereales. El peligro está aquí. Mensaje para los celíacos. Es verdad, ¿eh? Oye, vamos... El peligro está en un crunch de estos. El peligro está en un crunch. Me parece un titulazo. Me parece un titulazo. ¿Quién nos ha mordido comiendo cereales? No desarrollemos, Juan. Adelante. Si está acabado, está acabado, Juan. La cuestión es... Es que a veces te va a parecer raro, pero a veces me haces perder el hilo hasta a mí. La cuestión que os quería contar es... Para mí la escena más importante de la película es el momento en el que va por la espada. Bravo. Pero tú estás aplaudiéndole todo el rato movidas a... No, no, es que estoy flipando. Es que parece... ¿Por qué os parece el mejor momento? Que lo explique ella primero y luego ya lo digo yo. No, no, no. Yo no lo voy a saber explicar también. Pero a mí, de esta película, me quedo con dos partes. Bueno, me quedo con toda, ¿no? Pero me quedo con dos partes. Cuando va a buscar la espada y la secuencia final de la nieve de belleza extrema. Y ahora ya, te dejo. Lo que veo yo en esa escena, Hattori Hanzo es un profesional que ha alcanzado la plenitud haciendo algo extraordinariamente difícil. Lo más complejo de todo. Que es crear objetos de belleza extrema que, por desgracia, también sirven para matar gente. En la cultura japonesa, un espadero, un creador de espadas, es alguien que es reverenciado mucho más cuando las espadas eran lo que te diferenciaban, era la diferencia entre la vida y la muerte. Y el proceso de creación que Tarantino no llega a contar, pero que conoce muy bien, de una espada es acojonante. O sea, para que os hagáis una idea, el tamahane, que es la mena, la beta de mineral que se utiliza para forjar después una espada, requiere de 25 toneladas de carbón por cada tonelada de mineral. Es extraordinariamente complejo, tienen que estar 4 o 5 personas cuidándolo día y noche. Se utilizan una serie de técnicas secretas, se cantan y se realizan rituales del sintetismo mientras está procediendo a la creación de la espada. Pero luego, la espada en sí misma es una maravilla de la tecnología que es alucinante. O sea, cada una de esas espadas es doblada, iba a decir forjada, pero es que no valdría como, pero es un proceso que se llama folding, que es que tú coges la beta de mineral al rojo vivo y la vas doblando sobre sí misma hasta que tú consigues un proceso en el que tienes más de un millón de capas. O sea, si tú hicieras una sección de eso, verías que hay un millón de capas que son precisamente esas capas con diferentes texturas las que te dan esa comunicación cuando las espadas se tocan. Porque tú coges un bate de béisbol y otro bate de béisbol y no percibes nada. Exacto. Con la espada sí, sobre todo si ha sido hecha como esta. Y entonces, ese señor es un hombre al que reverenciar porque ha llegado a lo más alto y ella solo puede acercarse, no puede acercarse frontalmente como si entraras en un 7-Eleven a comprar unos panchitos. Tienes que ir despacio, ganarte su confianza, parecer una persona de repente un poco inofensiva y después desvelar cuál es tu auténtico rostro. Y eso me parece que lo hace Tarantino de forma magistral. Sí, el juego ese de miradas, cómo ella empieza haciéndose, bueno, pues lo que era, ¿no? Lo sin translation. Y de repente maneja el idioma de una forma brutal, la parte de arriba. Cuando él dice, bueno, en realidad cuando, sobre todo en muchos silencios, ¿no? Cuando él decide, luego dice que ha tardado no sé cuántos días o meses en hacer esa espada, que se está un poco, está siendo un poco infiel a sí mismo porque jamás había, dijo un día, esta es la última que hago para matar, ¿no? Que se había defraudado a él mismo, pero que filosóficamente entendía la movida que esta tía tenía en la cabeza porque además el momento en el que él deduce que al que se quiere cargar es hábil y lo pone en el vaho del cristal, es maravilloso ese momento. O sea, yo lo haría eterno. Claro, y mira, esa es precisamente, la adelanto ya porque la has sacado, esa es precisamente, luego te pediremos que nos digas cuál es tu escena favorita, ¿no? Pero ese momento es mi escena favorita de esta película, curiosamente, ¿no? Ese momento en el que, justo antes de que él escriba a Bill en el cristal, porque me parece que define muy bien algo que es capaz de hacer Quentin Tarantino como nadie y es que prácticamente todos los personajes que aparezcan en la escena parece que tienen una historia que contar. Esto pasa en todas las películas de Quentin Tarantino. Tú ves... Y seguro que él la conoce, ¿eh? Claro, no, 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 no solamente la conoce, es que él ha contado cómo lo hace. Él escribe prácticamente una película para cada uno de los personajes que salen, por muy secundarios que salen, que sean. En Malditos Bastardos, por ejemplo, se ve muy bien ese grupo de gente, soldados, pero soldados ya de fortuna que presenta, que dirige Brad Pitt. Cuando te los va presentando cada uno de ellos, te gustaría ver una película de ese tío. De cada uno de esos personajes yo vería una peli, ¿no? Y esto es algo que hace muy bien Tarantino por eso, porque coge y escribe toda la historia y luego solamente elige de cada personaje lo que le viene bien para la historia principal que está contando, ¿no? Y eso es lo que me fascina, esta escena de la que estás hablando. Hay un momento abajo, cuando están todavía en el bar, hay un momento en que le dice, quiero una espada, él le dice, ¿para qué quieres una espada? Para matar una limaña. Y suben a esa especie de desván, un desván lleno de cosas muy extrañas. Hay ropa de mujer colgada, tendida, hay una especie como de parque de niños con un velo y dentro hay como una televisión. Es muy confuso lo que hay ahí dentro y ahí están las espadas, ¿no? Entonces, cuando él le dice eso de, yo es que hace mucho que ya dejé de fabricar espadas, ella dice, es que no sabes de qué limaña te vengo a hablar. Claro, sí, sí. Y le dice algo así como, fue alumno tuyo y creo que no hace falta que te diga más. Y en ese momento hay un plano en el que Hattori Hanzo simplemente está serio mirando al frente, pero al fondo, detrás, hay una foto de una mujer japonesa. Y de repente entiendes toda la historia. O sea, de repente entiendes que Bill fue el padawan de Hattori Hanzo, que en un momento dado algo ocurrió con su mujer, probablemente que la mató, y que probablemente la mató además por quedarse con la espada que quería de Hattori Hanzo. Y si os acordáis al principio de la película, la conversación que tiene Bill con el driver cuando va a matarla, inyectándola, él está acariciando el arma, la espada de Hattori Hanzo. De repente solamente en ese plano, con ese cuadro de fondo, te está contando una historia que dices, quiero ver la película de Hattori Hanzo, quiero ver esto, quiero ver qué pasó aquí, ¿no? Y en ese sentido, te digo que es una de mis escenas favoritas porque describen perfectamente lo que es capaz de hacer Tarantino. Si ahora nos ponemos con cada uno de los personajes, o sea, con la secretaria de Lucy Liu en la película, dices, quiero saber de esta tía, quiero saber qué le ocurre, quiero saber cómo llega ahí. A mí me interesa saber por qué comete el error de dejarla viva teniendo en cuenta su nacionalidad. ¿Es francesa? Es decir... Pero, pero, es que claro, pero... Bueno, si hacen la tercera parte, lo mismo solo soluciona, ¿eh? Menos mal. De todas formas, yo creo que está claro en esta película, yo creo que está claro que Bill se la va a cargar. Sí, ¿verdad? En el momento que, claro, hombre, cuando la está acariciando así... Y es guay todas las cosas que no dice, ¿verdad, Berta? La película que está todo el rato obligándote a pensar tú cosas. Sí, 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 es que es así. Bueno, es un arte también, es lo que decía Arturo, es un arte también del director, de Tarantino, pero es verdad que no paran de llegarte señales. Y luego, además, es la típica película que tienes que revisionar continuamente, o sea, pasa con muchas, pero probablemente ahora acabamos de verla, pero yo ahora llegué a casa, me la vuelvo a poner, y haya cosas que independientemente de lo que hayas leído, lo que hayas buscado, te vuelva a dar, y sobre todo interpretaciones, porque la interpretación de Arturo es brutal, lo del Bao con el nombre de Bill, cuando él está hablando con, ¿cómo se llama la del parche? Que se me ha olvidado, bueno, Daril Hanna y tal. El driver. El driver. Y está con la... Y es verdad que está acariciando una katana, pero claro, él lo ha unido con la secuencia luego de ir a ver a Hattori Hanzo, pero a lo mejor para ti, esa katana, esa forma de hablar con la otra, es otra cosa diferente y se te puede ir a otro lado. O sea, en realidad, pero tampoco creo que sea una peli que te agobia muchísimo porque tienes que estar pendiente. No, no, no. Al revés, te lo va dando. La puedes consumir a todos los niveles que tú quieras, la puedes consumir como un entretenimiento, y está muy bien y es maravillosa, como una película de gente dándose caña, y también está muy bien. O luego, y eso es lo bueno, la cantidad de capas de lectura, como tú decías antes de las espadas. Es una peli de autoayuda. Claro, al final le puedes sacar un montón de cosas y están. O sea, y cuando te pones a comprobarlo, están. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me fascina mucho que es el código ético tan extraño que tienen entre ellos estos asesinos a sueldo. Sin embargo, tienen una serie de códigos de elegancia, ¿no? Es el momento, por ejemplo, que hablábamos antes de Bill llamando a el driver a decirle a esta tía no te la puedes cargar metiéndole veneno mientras está... No podemos caer tan bajo, tenemos que hacerlo de otra manera, no le podemos hacer este regalo. Son asesinos elegantes, son asesinos con un código ético. Mira, de hecho, en la escena del final de la nieve, aparte de lo maravilloso y de todas las connotaciones o de lo que quieras meter de metáforas de la nieve, ¿no? De esa nieve blanca, todo puro, bello y luego desparramada la sangre. En esa escena ella le dice... Ella le pide disculpas a Beatrix. A Beatrix Kiddo. Bueno, ya es que como lo ha hecho él, no pasa nada. Le pide disculpas, se miran, acepto las disculpas, perdona por haberte dicho antes que no sé qué, las acepto. Hay esos momentos de silencio. No va una y ataca por la espalda. O sea, es algo... Realmente yo creo, fíjate, que el personaje de Uma Thurman en realidad se muere, no de la pena por matar a esta gente, pero en el fondo les admira. Les admira mogollón y se los está cargando, pero ha aprendido y les admira muchísimo. Porque tú empiezas por el respeto. Si tú no respetas a tu contrincante, no puedes llevar a cabo la venganza, primero, y segundo, la derrota del otro. Si tú no eres capaz de reconocer... Es que volvemos otra vez a lo mismo. Estás en el budismo, ¿eh? Sé que estoy en el budismo. No pasa nada, no pasa nada. Pero es que es la única manera... Estoy echando tripa, así que podemos... Estoy echando tripa y cada vez estoy más calvo. Podemos hablar del budismo. Es la única manera de entender esta película. Si tú no reconoces al otro como un enemigo, si no existe, te derrota. Es lo mismo que el primer paso para curar un problema es reconocerlo, es verlo y desidentificarlo. Entonces, precisamente por eso es necesario que se respeten entre ellos. Porque si llegaras con un fusil de francotirador y le volaras la cabeza a distancia, qué mierda de película sería eso. Qué mierda de camino que he recorrido. Pero hay distintos tipos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues no sé, a la Hannah, a Daryl Hannah, no la veo tan respetuosa con ella. No, ella no, porque además, ahí intuimos también, en esta película más o menos se deja ver como que la novia ha sido, nunca mejor dicho, la novia de Bill, que en el momento que se la carga porque se quiere casar con otro, digamos que el driver entra a ser como la segunda, la favorita de Bill en ese momento. Entonces, ahí hay mucha ira, ahí hay mucha rabia, ¿no? Ella sí quiere matarla cuanto antes y quitarse ese problema de... Ella es la ignorancia. Ella es la ignorancia. ¿Y Bernita Green era? La ira. La ira, claro, pero a Bernita Green tampoco la veo tan respetuosa. A mí la elegancia, la clase, todo lo bonito que le quieras poner, para mí están en Orren, en la peli 1, y en ella, y en la prota. Ella hace una cosa que a mí me parece que es eso, ¿no? Es ese límite de los asesinos elegantes, ¿no? Es una cosa, es un concepto maravilloso, bonito, que te gusta, que lo ves también en Pulp Fiction, también, ¿no? Ves esa... que es cuando la niña ve el asesinato de su madre y ella dice, no quería que lo vieras, lo has visto, cuando crezcas, si quieres, búscame. Hay honor, es que hay muchas cosas. Eso es honor, o sea, sé que esto te está afectando, te está jodiendo la vida, y tienes todo el derecho del mundo, tienes todo el derecho del mundo a buscarme cuando seas mayor y tratar de matarme, y yo te concederé ese derecho. Evidentemente, no te voy a dejar que me mates, si puedo, te mataré yo, pero tienes el derecho a buscarme. Es ceremonioso, es brutal. Por eso digo que habiendo tanta sangre y tanta cosa, se hace bonito, o sea, nunca matar a nadie fue tan bonito, pero pues por los códigos que tiene esta gente. Es el camino del busido, pero que sepáis que la inspiración para esa frase viene del libro de la selva. Ah, sí. Ah, sí, sí. ¿Qué frase? Me he perdido. La frase de búscame cuando seas mayor. Ah, la que ha dicho Arturo. Claro, porque sabéis que Sir Khan... Yo me sabía cuando tomas un fruto con espinas por fuera... No es esa. No. Vale. Sir Khan quiere matar a Mowgli antes de que crezca. Yo me sabía, el plátano es fenomenal, perdona. También. Sir Khan quiere matar a Mowgli antes de que crezca porque sabe que... Tú, quiero ser como tú. Que los hombres son potenciales asesinos de tigres, y precisamente por eso lo que quiere hacer es matarla, matar a Mowgli. Sin embargo, ella lo que hace es el camino contrario, no es un tigre sin honor. Ella respeta el camino del busido y dice, pues cuando seas mayor me buscas. Eso sí, el email no se lo deja, ¿eh? Tampoco. O sea, somos... Ni una tarjeta de visita tampoco. Pero, y creo que no lo sé, ¿eh? No lo sé porque no está claro. Tarantino ha dicho siempre que tiene una tercera película de Kill Bill, que no sabemos si la va a hacer, pero yo siempre he pensado... No dudo. ...que la tercera película, si realmente la acaba haciendo, es la historia de esa niña. Es la historia de Kitty. Tiene que ser, ¿no? Y es la película lógica que a mí me gustaría, por ejemplo, ver. Seguro que luego la que me ofrece también me encanta verla, ¿no? Pero ahora mismo con la información que yo tengo, me gustaría ver es que esa niña ha crecido, que esa niña ha hecho ese trabajo de convertirse en una asesina perfectamente preparada y que va a enfrentarse con la novia. Fíjate que además esto le pasa un poco cuando te cuentan la historia de Orren, en los dibujos estos manga, que al final no hace ninguna transición entre lo que está haciendo la peli y pasar a los dibujos de repente y te lo comes y sufres y te da pena el dibujo. Lo siento, yo soy así de simple. Un dibujo animado me da menos pena que ver a un señor. Pero bueno, en este caso no. Y lo hace con la historia de Orren. Esta niña, asesinaron a sus padres delante de ella, consiguió escapar porque se escondió debajo de una cama. Resulta que cuando tiene 18 o 20 años busca a ese tío que se cargó a su familia, que aparte era pederasta. Entonces tiene tanto dentro, tanta cosa que sacar, que se convierte en la mejor asesina de todos los tiempos. La hija de Beatrix. La tercera va, tiene que ser eso. Tiene que ser eso. También, también, claro, claro. ¿Y hay otra cosa? Bueno, luego. No, 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 no. Tiempo muerto. Es que voy a hacer pis porque no puedo más. Ya lo sé, sé que no lo he hecho nunca, pero es que de verdad que hoy estoy hecho. ¿Qué se está meando, Juan? Perdón, un momento. Somos seres humanos y tenemos sentimientos. Perdonad, ¿eh? Pero es que se ha venido... Vale, Juan, una cosita. Desconecta el micrófono. ¿O vamos a escuchar un sonido que no nos apetece? Del riachuelo, el riachuelo de la nieve, de la escena final, Juan. Claro, claro. Nos iba a quedar muy budista. Al final la cascada cayendo, todo tal. Bueno, pues ya está, le ha dado al hombre un apretón. Yo diciendo, no os levantéis al baño, no, tal. Yo he ido cuatro veces al baño sin ganas. Sí. Por no interrumpir, claro. Por estar, ¿no? Ya verás que me van a entrar ganas de ir al baño cuando estemos ahí en plena faena. ¿Te has quedado con lo que ibas a decir? Quédatelo, guárdatelo. Sí, sí, sí. Vale, si no, no pasa nada. Ya retomamos donde sea. Es que al final... Bueno, cuando veáis el programa... Yo creo que esto no estará, pero no lo sé. Por favor. Tiene que estar. Si queda bien, yo lo dejaba. Yo lo dejaba. Porque a mí me parece que esto es un momento tan bonito, pero a lo mejor Juan no quiere que España sepa. Esto va fuera del programa, ¿eh? No, por favor. Esto va fuera del programa. Ya veremos, ya veremos. Y ha quedado súper guay. Además, va al hilo de todo, porque es el agüita de la escena de la nieve. Claro, es que queda muy budista todo. Yo acabo de ver la punta de mi espada, todo perfecto. ¡Juan! ¡Juan! ¡No, Juan! Te tiene que quedar. ¡No! ¿Ves cómo lo vas a quitar? ¡Juan! Bueno. ¿Tú querías decir algo? Es que no... No, estábamos hablando de que si hay una tercera parte, que yo personalmente no creo, tiene que ser... La hija... La hija... Pero la hija contra la otra hija. ¡Oh! Las peleas de... Tendría que aparecer otro Billy. Pero es que a mí me gusta eso, que se enfrenten todo a la gente y eso. Oye, por ir terminando ya que, claro, con esta película... Yo quiero decir una cosa. ¿Ya acabamos? Sí, sí, ¿no? Claro. Pero todavía tenemos un resto. ¡Ay, qué corto! Yo quiero hablar del personaje de Uma Thurman y del momento, de ese empoderamiento que le da Tarantino y que le da ella misma al personaje. Ese momento en el que ella está en el hospital, llega el celador, se tiene que hacer la comatosa, se entera de... Bueno, va con el amigo Cafre, que se la... Bueno, pues la quiere violar, le arranca la lengua y le mata, llega el celador, le ve el tatuaje, se acuerda de cómo se llama, se acuerda de todo lo que le ha hecho, se lo quiere cargar también. En ese momento, de verdad, y lo siento, seré una asesina en serie, pero creo que ninguna mujer que esté viendo esa escena no se levanta, aplaude y dice, yo hubiera hecho lo mismo, no, más. Sí, señor. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y es súper sencillo, ¿eh? Sí, pero... Y sin alardes. Y sin alardes, eso. Y sin alardes, no está vendiendo absolutamente nada, no, tal. No. Sin alardes ninguno, está haciendo una cosa que provoca el decir, claro que sí. Claro, pero... Pero no solo toda mujer, ¿eh? Cualquier hombre que se aprecia... Sí, por supuesto. Sí, pero tú imagínate que la protagonista es femenina. O sea, tú imagínate, ya si eres mujer, flipas. No hay... Pero no hay un alarde, voy a hacer ahora la gran historia de las mujeres. No, no. No, simplemente cuenta, saca, refleja todas mujeres poderosísimas, mujeres poderosísimas, enfrentadas además a hombres también igual de poderosos y que en la lucha ganan o pierden o tal, ¿no? En ese sentido es un regalo, ¿no? La película también para eso, ¿no? Hombre, claro, y para la historia del sufrimiento de esa mujer. Y como decía Juan, en el año en que está hecha, ¿no? En el año en que está hecha le han quitado a su hija, la han violado, casi la matan. ¿Qué tiene? Lo único que tiene el personaje de Uma Thurman es la venganza. Si no, tendría que estar muerta. No tiene más. Es que es lo que le queda. Se lo tiene muy callado Berta y no te lo ha dicho, pero aquí, de nosotros tres, hay una persona que conoce a Quentin Tarantino y no somos ni tú ni yo. Bueno, lo dirás tú por ti. No, yo tampoco lo conozco. Entonces es Berta. Sí, es verdad, tú la entrevistaste, ¿no, Berta? Yo le pude entrevistar hace, no me acuerdo de los años, soy un desastre. No me acuerdo hace cuánto, igual era el 2011 o 12, no lo sé. Le entrevisté en San Sebastián, en el Festival de Donosti y fue cuando yo me fui vestida con el mono amarillo. Claro, el mío no era bueno. El mío era de plástico que se me quedó pegado como una magdalena y estuve con el mono puesto tres días. Era chinero, ¿no? Era chinero, chinero mortalero. Era táctil. Lo habías comprado en el puesto ese que pone Bragas un euro, ¿no? Bueno, sí, básicamente la producción, que son así, ¿no? Oye, ¿qué tiene el presidente Causo? ¿Está tan loco como parece desde fuera? A ver, en realidad era una rueda de prensa conjunta. Sí que es verdad que, bueno, en el Festival de Donosti lo organizan genial, son encantadores y nunca te vas a ir sin preguntar nada. Éramos como unos 40 personas. Es exactamente como lo ves. O sea, el tío es un tío que además, recuerdo que dejaba todo el rato hablar a los actores, aunque hubiera preguntas para él. Estaba tomándose algo, una botella de agua, se estaba riendo, le daba el paso al otro, al tal. Bueno, miraba el reloj bastante, o sea, estaba como de paso, pero bueno, más o menos disfrutando. Yo, antes de venir aquí, he intentado recordar qué le preguntamos, porque solo tenemos, igual que en el Festival de Venecia, es que tienes una pregunta, ya si te dan turno de palabra y ya te dicen tu medio puede hacer una pregunta, es una o nada. Pero claro, a mí me pasó una cosa, que es que como yo fui con el mono este de Kill Bill, o sea, pues ya de entrada digo, y ahora que le pregunto si se está descojonando, si lo mejor ya me lo has dado. Si no sé ni qué película vienes a presentar, Tarantino, si yo vengo aquí a lo mío. Ya está, si yo vengo con lo mío del mono. Si yo vengo aquí a lo mío y lo que quiero. Yo vengo con lo del mono. Sí, sí, sí. Entonces, claro, al ver el mono y tal, pues, bueno, normal. Un tío normal como le ves. O sea, ni más borde, ni más simpático, ni más agradable, ni más desagradable. Oye, por volver a la peli, ¿tenéis alguna escena de estas con la que te quedas por algún motivo determinado, Juan? ¿Empiezo yo? Venga, sí. Es que yo creo que, te lo he dicho ya, es la escena en la que tú estás intuyendo que la persona a la que tú vas a pedirle que te haga la entrega de la espada está tan por encima, tan fuera de la realidad y de este mundo que tú estás admirándole. O sea, yo veo al personaje de Hattori Hanzo y le admiro. Y ¿sabes para mí el momento más mágico de esa escena? El momento en el que ella pronuncia por primera vez su nombre, a él le demuda el rostro por completo, se queda completamente blanco, pero es que tú escuchas detrás como la botella de sake caliente cae al suelo. Qué bien habla japonés esta mujer, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Lo borda. Y sin hacer así. Y entonces cuando tú oyes que la botella de sake ha caído al suelo es como el redoblín perfecto de lo que estaba pasando por la cara de él y he dicho, mi pasado me ha alcanzado, ¿no? Y es el personaje más mítico de toda la historia y lo presenta con un trapito en la cabeza, cortando Susi, nada es espectacular. Discutiendo con el pinche. Claro, discutiendo con el pinche, nada es espectacular y sin embargo cuando acaba la escena lo que decís, ¿no? Le admiras tanto al tío y dices, Dios mío, pero... Y esa escena tiene una parte particularmente bonita que es que tiene un contraplano imposible. Hay un instante en el que tú estás viendo como cuando va a hacer durante la ceremonia sintoísta la entrega de la espada, que tú estás viendo como se la apoya, el otro coge la guarda mientras que está apoyándose para que no toque el suelo en ningún instante y mueve la espada hacia adelante, hacia el espectador y hacia la cámara, ese contraplano no puede existir porque justo enfrente de él está ella y está ella a una distancia en que si hubiera hecho así con la espada lo que habría hecho habría sido cortarle la cabeza a la pobre Beatrix que... No queremos eso. Y no estás viendo cómo reacciona ella ni que ella está ahí delante hasta justo el final en la que se agacha humildemente para recibir la espada porque necesita esa espada. Y me parece que está rodado... Toda la película es una obra maestra del cine. Pero ese instante en concreto me parece que es de quitarse el sombrero, empezar a aplaudir y no parar en ningún momento. Berta, ¿tú cuál es tu momento? Si tienes alguno, si no, no pasa nada. Sí, es que bueno, es lo que hemos dicho antes. Esta escena, cuando antes la ha comentado Juan, me parece... es de mis favoritas y la escena final, en la nieve, es de mis favoritas. Por un montón de cosas, por las miradas de ellas, por el ambiente que se crea, no necesitas... Es verdad que hay un musicón. Loli Sefar, creo que es la canción que suena al final, que también Tarantino selecciona... O sea, ya no solo que es que haga la música al revés, que primero haga la música y luego cuadre. Es que no, es que hace como lo del aeropuerto de la banda de rock. Sí, sí, sí. Es un enfermo de eso. Se puede tirar un año buscando la banda sonora. Pero ese momento, esos silencios donde solo se oye el agua que cae del trocito de madera... Qué bonito eso, ¿eh? Es maravilloso. Cuando de repente no nieva, ella va pisando. Cuando ella se descalza y pisa la nieve, que ya se confunde los pies, porque ella lleva la típica sandalia de Geisa, ¿no? Entonces, el calcetín blanco. Casi no sabes qué es nieve y qué es el pie de ella. Esos momentos de silencio cuando va avanzando, cuando se miran así, cuando hay ese honor del que hemos hablado, cuando se piden disculpas y cuando al final Beatrix consigue... Bueno, le vuela la tapa de los sesos con la katana y ella todavía viva dice, sí que era una espada de Hattori Hanzo. Que es cuando, al principio ella ni se lo cree, pero cuando le quita la tapa de los sesos dice, sí que era una espada de Hattori Hanzo. Y también para mí es algo muy simbólico. O sea, no la atraviesa. Se queda con su cabellera como los indios, joder. Es que me parece brutal. Amo a este tío. Sí, sí. Es que al final, hasta en una escena tan cruda como esa, estamos hablando de belleza. O sea, si te fijas, vas a ver estas películas, pasa siempre con Tarantino, vas a ver estas películas pensando que vas a ver una película de acción y cuando te pones a desmenuzar, solo te salen escenas bonitas. Sí. Solo te salen escenas de belleza. Berta. Es así. ¿Te vienes cuando pongamos Kill Bill 2? Hombre, ya que hemos dicho que se llama Beatriz Quido, ¿cómo no voy a venir? Pues te vienes cuando pongamos Kill Bill 2. Hasta aquí, Tine Más Copazo. Gracias. Gracias.